Música Armamos Radio La Tosca, que es la radio que hoy tenemos que le pusimos La Tosca en homenaje a Agustín Tosco digamos el femenino de Agustín Tosco sería que fue un gran luchador popular de los trabajadores Nosotros tenemos una identidad propia y que suceden cosas aquí en nuestra provincia de las cuales nos tenemos que hacer cargo y ocupar también Estamos en Santa Rosa La Pampa participando de la tercera marcha de Ni Una Menos Vengo de parte en representación de Radio La Tosca es una radio comunitaria, cooperativa es una radio que surgió en el 2010 Ahí empezó la discusión acerca de qué características tenía que tener esa radio cómo tenía que ser el discurso, cómo tenía que ser el mensaje cómo llevarla adelante de lo técnico La palabra es un lugar de batalla de ideas muy importante y me emociona transitarla me emociona defenderla me emociona sentirme que construyo con aquel oyente potencial de la radio una idea liberadora Tenemos muy poca lineamiento pero muy firmes en relación a lo que no queremos en nuestra radio no queremos discriminación contra la mujer, no queremos discriminación en general hay varios discursos que nosotros decimos de eso en nuestra radio no hay muchas voces, hay muchos sonidos, como es una de las artísticas de la radio que dice eso justamente, es como una mezcla, un mejunje, una ensalada digamos de voces, sonidos, silencio también el silencio no se menciona mucho también pero en nuestra radio a veces hay silencio tiene otro ritmo la radio y en mi voz mi canción quitará una chagaya el color de mi canta ¡Bravo! ¡Muy bueno! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Qué bonito! ¡Muy lindo, ¿no? ¡Llamando el agua! ¡Llamando el agua! ¡Precioso! ¡Precioso! Bueno, todo un tema para nosotros por aquí la cuestión del agua siempre nos tienen sufriendo y nos tienen la lucha también la radio para mí también es como una posibilidad creativa sumamente creativa para compartir y la idea era esto ampliar un poco la mirada ampliar la discusión y armar un medio de comunicación donde todos los sectores que sentíamos que no éramos reflejados en los medios de comunicación masivos vernos reflejados y en este medio que era un medio nuestro sabe que no lo ha llegado le the orange eso lo que conoz'